Entonces, ahora lo que sucedió el día 13, el día 12, como era la época de sequía, el calor, bueno, no solo en Rioners, también en Rabinat, es la época más dura del invierno, entonces el día 12 mi hermano me decía, mi hermana Juana me dijo, mañana temprano te vas a ir a buscar leña en el monte, vas a ir a traer leña o a buscar leña en el cerro, porque si te vas a las 5 de la mañana y a las 8, a las 9, ya estás en la casa, entonces, por el calor, entonces así pasó y con otros patojos de ahí de la casa y fuimos al cerro, como teníamos unos 3 perros, y llevamos perros, ahí estábamos en el cerro, como que sin nada, gritando, y los perros se encontraban, como se llama, no sé cómo se llama estos animales que muchas veces, que es difícil agarrarlos, no me recuerdo, por el momento me recuerdo el nombre. ¿Puede decirlo en su idioma si lo quiere? Pero es una clase de animales como le decimos en achí, como kuk, que es animalito, y ahí estaban los perros ladrando, ladrando, y al rato un señor de la comunidad que se llamaba don Siriaco, y nos regañó, buenos patojos, dejan de estar gritando, regresen a la casa, porque el ejército, ya entraron en la comunidad, ya llevaron a todas las mujeres y niños, y inmediatamente regresé a la casa, corriendo, sin leña, sin nada, y después estaba llegando a la casa, como le decía hace rato que mi casa estaba sobre una montaña, y llegué a la casa y vi para abajo, que el ejército ya llevaban a las mujeres para arriba, y hace rato le dije a mi hermano, de que ahora sí el ejército nos van a matar, entonces vamos a escondernos en el monte. Y mi hermana no quiso, y le dijo vámonos, le dijo yo, como vivíamos ya en la salida de la comunidad, había mucha oportunidad para meterse dentro del monte, pero es una oportunidad que nunca supimos, tal vez no nos supimos aprovechar, sino que son momentos en que uno puede salvarse la vida, y uno no sabe si ese día es el último día de la vida, más que todo. Entonces mi hermano me dijo no, y entró para adentro, y cerró la puerta, era una puerta también de madera, que se saca y se coloca otra vez cuando uno lo cierra, y uno de los soldados que tenía un panuelo rojo en el cuello, y llegó ahí, y solo pateó la puerta y entró para adentro, y le preguntó a mi hermano, ¿dónde está la guerrilla? ¿dónde están las armas? Siempre así apuntando a mi hermano, y mi hermana dijo que no conocemos que son las armas, que son la guerrilla, y empezaron a registrar todas las cosas que tenemos, tiraron para afuera, y ese rato, sin haber desayunado, llegué a la casa, se me fue el hambre más que todo, me preocupé más que qué iba a pasar ese día. Entonces mi hermana había preparado como atol, como incaparino, o mosch, creo que sí, y no sé dónde había conseguido carne, y frijol también, y mientras que él, ahí está la comida, y el soldado que estaba interrogando a mi hermano, y empezó a preguntar dónde está su marido, y frente a nosotros intentó como acosar, a tocar a mi hermano, pero por nosotros que estamos ahí, entonces no insistió mucho para violar a mi hermano, entonces después de un rato nos sacaron afuera de la casa, y ahí nos obligaron a estar con las mujeres que estaban llegando, y ellos empezaron a cocinar en la cocina, empezaron a comer toda la alimentación que había preparado mi hermano, y nosotros, y ahí estuvimos con las mujeres que estaban llegando, y como ahí frente a nuestra casa había un árbol que se llama Conacasta, entonces en ese rato había mucha sombra del agua, y ahí aprovecharon para reunirse a todas las mujeres, ahí frente a nuestra casa, lo que me di cuenta es de que, y casi me recuerda a cada momento, es que todas las mujeres ancianas que llegaban, como respiraban mucho, porque caminar una montaña casi de esta, para arriba cuesta, cuesta mucho a las ancianas, y llegaron a nuestra casa, y pucha, como respiraban mucho, pero al mismo tiempo, los patrulleros y los soldados llevaban a las mujeres, a las señoritas en el monte, no lo vi si las violaron, pero si las llevaban en el monte, y eso, y eso lo hacían los patrulleros y los mismos soldados, un patrullero que se llama Ambrosio Pérez, Pérez la Juca, y estaba sentado a la par mía, una señorita tal, tenía como una sub 16 o 17 años, y llegó y dijo, vamos conmigo, vamos conmigo, y se la llevó al monte, y después al rato regresó a su lugar, donde estaba sentada, y hablaban de ella, decían de que ya lo habían violado, o algo así, porque ella es del mero centro de la comunidad, y desde cuando la sacaron de su casa, también la violaron frente a su mamá, entonces, y esa vez también, la violaron cuando la llevaron al monte, y hablaban de ella, de que ya no es virgen, y es una vieja, algo así.